Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy Apple lanzó iOS 13.3.1 y esta actualización está disponible para todas las personas que pueden correr iOS 13 en su iPhone, que son los dispositivos que les están apareciendo ahorita en la pantalla. Para actualizar necesitan irse a la configuración del teléfono, general, actualización de software y aquí les va a aparecer la actualización. Yo la estoy instalando en mi iPhone SE y pesa 2.83 GB. El peso no necesariamente significa qué es lo que va a ocupar en tu iPhone, lo que hace es que reescribe sobre la versión anterior de iOS, además que el peso depende en qué versión anterior estés de iOS. Que esta actualización no trae grandes cambios o funciones, es una actualización bastante pequeña, pero en este video les voy a platicar qué incluye esta actualización. La buena noticia es que finalmente ya se solucionó el problema que teníamos bastante grave de los límites de comunicación en el tiempo en pantalla. Como les había platicado en otros videos, este problema nos permitía comunicarnos con cualquier persona siempre y cuando lo agregáramos como contacto y de esta manera no necesitábamos ingresar la contraseña de tiempo en pantalla. Y por fin, con esta actualización ya se corrigió este error. Si no sabes de lo que hablo anteriormente al entrar al tiempo en pantalla y establecer un límite, el límite no funcionaba como debía, porque si un número desconocido enviaba un mensaje de texto al teléfono, la aplicación de mensajes nos daba la opción de agregar ese número a los contactos y de esa manera ya podías llamar, mandar mensajes o hacer FaceTime con esa persona. Tardaron mucho tiempo en solucionarlo, pero finalmente con esta versión final de iOS 13.3.1 ya quedó solucionado. Esta actualización también soluciona algunos errores en la aplicación de correo electrónico. Lo que pasaba anteriormente es que las imágenes remotas se cargaban incluso si la opción de cargar imágenes estaba desactivada. Y también había otro error que causaba que aparecieran varios cuadros de diálogo para deshacer en la aplicación de correo. Yo no he tenido ningún problema de este tipo, pero si tú tenías alguno de estos problemas, lo mejor es actualizar. Había también otro problema donde las notificaciones fallaban si estabas conectado a Wi-Fi, pero con esta actualización ese problema ya se resolvió. Algunas personas reportaron que cuando estaban navegando con datos y cambiaban a Wi-Fi, a veces algunas notificaciones no les estaban llegando, pero al cambiarse de nuevo de Wi-Fi a datos, les volvían a aparecer. Se quitaba ese problema. Solamente pasaba cuando estaban conectados por Wi-Fi y con esta actualización ya se solucionó este error. En esta versión de iOS tenemos una nueva función para los iPhone 11, ya que el 11, 11 Pro y 11 Pro Max traen un chip de banda ultra ancha. Esta actualización trae una función nueva que si entramos a los ajustes, privacidad, localización y servicios del sistema, aquí nos aparece una función nueva que se llama redes e inalámbricos. En las betas anteriores les había platicado de algo que pasa con los servicios de localización en el iPhone 11, que aquí en la parte de arriba nos aparecía la flechita de localización, aunque apagáramos los servicios de localización. Se seguía aquí mostrando la flechita como si siguiera registrando nuestra ubicación. De esto, Apple explicó que era por el chip 1 de banda ultra ancha en los nuevos iPhones. Apple había dicho anteriormente que iba a lanzar una nueva actualización de iOS para agregar un nuevo ajuste para desactivar el seguimiento de la ubicación. Y en esta actualización ya tenemos esta nueva función para desactivar el chip 1 que está en el iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max. Esta nueva función evita que rastreen tu ubicación. Yo no lo desactivé, yo lo dejé así, pero si ustedes lo quieren desactivar, deben entrar aquí y desactivar esta opción. Esta nueva función asegura que el chip 1 esté desactivado en todo momento. Aquí al desactivarlo, nos dice que el desactivar la localización para las conexiones de red e inalámbricas puede afectar el rendimiento del Bluetooth, del Wi-Fi y de la banda ultra ancha. Así que toma esto en cuenta antes de apagar esta función, si es que tienes un iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max. Dentro de la aplicación de televisión, anteriormente nos aparecía aquí reproducir episodio, y con esta actualización hay un pequeño cambio que ahora nos aparece volver a reproducir en caso de que ya hayas visto ese episodio. En mi iPhone tengo la nueva versión de iOS y en mi iPod tengo la versión anterior. Y aquí me dice volver a reproducir y en el otro reproducir episodio. Esta versión de iOS también soluciona un problema que causaba un retraso momentáneo antes de poder editar una foto Deep Fusion tomada en un iPhone 11. También soluciona un error que había con FaceTime que hacía que usara la cámara ultra gran angular trasera en lugar de la cámara gran angular. Y a las personas que tienen HomePod, también se actualizó a iOS 13.3.1. Para actualizarlo debes entrar a la aplicación de casa, actualización de software, y aquí te aparece la actualización. Esto es en caso de que no tengas activada la función de actualizaciones automáticas, porque si es así, ya debió de haberse actualizado tu HomePod. Esta actualización, el único cambio que trae es que agrega soporte para voces de Siri en inglés de la India. En una de las betas anteriores les platiqué de un problema que tuve en mi iPhone 11 Pro, que al poner una llamada en altavoz me decían que se escuchaba mal, que había un eco y tenía que dejar de usar el altavoz porque no me escuchaban bien, y que esto mismo me pasaba con los AirPods. Esta fue una falla general en iOS 13.3.1. Mucha gente estuvo comentando que tenía el mismo problema con el iPhone 11 Pro en esta versión de iOS, pero con esta actualización ya se corrigió este error. También corrige un error que había en CarPlay, que a veces al estar haciendo llamadas, el sonido se distorsionaba, y esto solo pasa en algunos modelos de carros, no en todos. Apple también lanzó iPadOS 13.3.1, que al igual que iOS 13.3.1, incluye correcciones de errores y mejoras, y soluciona también los límites de comunicación, del correo, el problema de las notificaciones con Wi-Fi, y da soporte al HomePod con Siri. Así que la corrección de errores es prácticamente igual de iOS 13.3.1 y iPadOS 13.3.1. Y tenemos una actualización disponible para el iPhone, que es la iOS 12.4.5. Esto es para el iPhone 5S, 6, 6 Plus, iPad Air, iPad Mini 2, iPad Mini 3 y iPod Touch de sexta generación. Esta actualización incluye mejoras para la batería, la conectividad del Wi-Fi, del Bluetooth y del GPS, y en general mejora la estabilidad. Así que si tienes cualquiera de estos iPhones o iPads y has tenido algún tipo de problemas de este tipo, lo mejor es actualizar. Bueno amigos, pues esto fue todo. Espero que les haya gustado este vídeo. Si les gustó, no olviden darle like, compartir y suscríbanse a mi canal. Hasta luego.